Con el festejo que vivieron los jugadores de la selección, al menos algunos de ellos. En particular Di María, que creo que es uno de los más fuertes porque se emocionó ante la sorpresa que le dio su mujer. En plena cena navideña, le... había contratado una banda. Sí. Empezaron tocando el himno nacional, allí Di María se lo ve llorando, secándose unas lágrimas. Y sobre el final del himno, ya se armó una fiesta. Sí, claro, por supuesto. Ahí estaba... ¿Esta es la casa de Di María, Rodolfo? Ahora, es muy fuerte porque todos los festejos navideños, creo que hasta en la casa más recóndita de la Argentina, se mezclaba la Navidad con el Mundial. Sí, sí, claro. En las fiestas, en los bailes, en todas partes se cantó muchachos en algún momento. Sea la fiesta del tipo que sea, la verdad que fue maravilloso, ¿no? Sí, muy lindo, muy bonito. Y sobre todo para los... Ahí está. ¿Ves? Acá tenés la otra parte. Acá con muchachos. Acá con muchachos. Ya con una especie de banda murguera. Sí. Entraron muchachos y de allí en adelante la fiesta en la casa de los Di María no paró, ¿eh? Muy lindo. Bueno, la mujer de Di María que está súper comprometida con su carrera, ¿no? Y es un acompañamiento para él muy importante. Sí. De hecho, fue una de las que se enojó muchísimo cuando a Di María lo barreaban periodistas deportivos. Sí, tiene una personalidad... Tiene una personalidad... Por Esquelina Cardoso. Sí, muy fuerte, muy fuerte. No es una mujer que se quede callada. Bueno, en varias entrevistas ha dicho que ella incluso contestaba en las redes sociales cuando había algún ataque a Di María en su momento. Claro. Porque en su momento... A ver, dentro de las cuestiones que se decían, no solo criticaban a Messi, sino también a Di María y a Higuaín, ¿no? Exacto. Bueno, Di María justamente creo que en esta selección fue uno de los más criticados porque le decían a Escalón y que no tenía que estar en la selección. Pero eso también pasó en la Copa América. También. ¿Te acordás que pasó en la Copa América y tuvo una actuación? Bueno, el Seba nos puede contar más, pero la actuación de Di María en la Copa América fue fenomenal. Claro, es el gol que nos saca campeón, imagínate. Ni más ni menos. Y esto fue entonces en la casa de Di María. Entendemos que en la casa de Di María, pero fue la sorpresa que le hizo su compañera. Exactamente, su compañera. Y Messi la pasó con Suárez, con Luis Suárez, que fue a la casa de Messi a pasar las fiestas con él. Y justamente había todo un dispositivo de seguridad para la llegada de Luis Suárez a la casa de Messi, que estaba complicado llegar a la casa de Messi y mucha custodia, ¿no? Ellos son íntimos amigos, recordamos que compartieron varios años en Barcelona, además eran vecinos cuando jugaban juntos allí en Barcelona, y también las parejas. Ellos dos se muestran muy cercanas en las redes sociales. No hay fotos de Suárez en el festejo de los... De los Messi. De los Messi. Sí, sí, se sacaron un par de fotos de los Messi ahí al lado, al agonito y demás, pero allí estuvo, estuvo. Y hubo gente, viste, no faltaban los vecinos del barrio también, también porque debe llamar la atención todo el tiempo la casa de Messi. ¿Y qué te parece? Y quién entra, quién sale, qué sucede. Y tenemos una fotito, a ver, ahí está. Ah, mirá, ahí hay una foto. No sé cómo se llama la compañera de Suárez. Sofía, ahí sale el nombre abajo, Sofía Balbi, creo que. Sofía Balbi, ahí está. Entonces, Messi, Antonella, Sofía y Luis Suárez. Y te agrego una cosa, todos los jugadores de la selección que subieron algo de Navidad, de los festejos, todos atravesados por el festejo de la Copa del Mundo también. Lautaro Martínez, por ejemplo, hacen un asado con la medalla del campeón del mundo colgada. Y sí. Y creo que a todos nos pasó eso. Y sí, un poco así. Yo estuve viendo el partido en un canal de deportes, pasaban la repetición del partido para que justo a las 12 sea el momento en que Messi levanta la Copa. No, bueno, para. Bueno, mis sobrinos... Y te digo que conozco, y me incluyo, conozco a varios que lo estuvieron viendo para... Después vamos a pasar... Mis sobrinos pusieron los goles. Claro. En un momento, en la espera de las 12, pasamos los goles. Y cuando ves el partido, ¿lo ves de nuevo? ¿Sufrís igual? A veces sí. ¿Sufrís igual, no? Viste que se sufre un poco igual. Es muy raro eso. Vi algunos tweets de gente que estaba viendo el partido de nuevo y dice No puede ser que sufra como si fuera la primera vez que lo... Como si no supiera cuál es el resultado. ¿No? Es muy loco eso. Pero pasa con las películas. Si alguna te hizo emocionar, vas a volver a llorar. En la parte que ya sabías que ibas a llorar.